Miren lo que pasó en Villa de Mayo. Dos hermanitos de 11 y 14 años le sacaron el auto al papá. ¿Vieron el auto? Sí. No. Mirá cómo terminó. Dos hermanitos, dos nenes. Clavado. De 11 y 14 años. Le sacaron la camioneta al padre. Se incrustaron en una casa vecina. Vamos a preguntarle a Alberto y a Patricia cómo es de repente sentir que un auto te destroza la casa. Sí, un fruto tremendo. Vino y nudo abajo parece. ¿Qué pensaste que había ocurrido en ese momento? Que se me había caído el techo de una losita que había hecho. ¿Esta losa que estabas construyendo? Esa losita que estaba, exactamente. O sea, el estruendo fue tan fuerte que pensaste eso. Fue fuertísimo. Dije, se me cayó la losa. ¿Y cuándo te diste cuenta de que había pasado algo en el frente? Al minuto porque estaba recostado. Miramos por la ventanilla y vemos el coche adentro de casa. Bueno, abrimos la puerta, salimos. No encontramos, por los nervios no encontramos la llave para abrir. Y resulta que ya estaban todos los vecinos afuera, ya estaban todos mirando. Y vieron que salieron dos chicos. ¿Dos chicos de qué edad? 11 y 14 años. ¿Chicos, chicos? Chicos, chicos. ¿Adolescentes menos? Chicos, chicos. Salieron corriendo, se fueron. Bueno, el coche quedó ahí y el gas que perdía era impresionante. Claro, porque te voló el gabinete. El gabinete de gas desapareció. El gabinete quedó el gas, quedó impresionante al ruido que hacía. O sea, había que animarse a taparte para cerrar la llave porque era impresionante. Cuando uno no es del oficio, asusta eso. Bueno, un vecino se animó y pudo cerrar el gas. Y ahí pudiste ver el desastre que tenías en el frente. El desastre que había. El desastre que había. Bueno, resulta que en ese momento apareció el padre. Y yo al padre lo conozco. Sí, es vecino. Ya se lo fue al vecino unos cuantos años. Entonces le digo, ¿qué pasó? No, mi hijo, mi hijo. Me robaron el coche. No. Digo, ¿quién te robó el coche? Y los hijos míos estaban escuchando música en la puerta de mi casa, dice. Y vinieron dos más grandes y lo llevaron en el coche. Y lo llevaron con mi hijo adentro, dice. Y miraba, dice, lo que hicieron. Digo, sí, pero de acá salieron dos chicos, le digo. No salieron cuatro, ¿eh? O sea, los dos ladrones no estaban. No estaban. Claro. Entonces, bueno, quedó todo ahí. No la quise, digamos, lo dejé ahí nomás. Ignorando que le está bien. Pasaba la tarde y le digo. Hace una cosa. Dame los papeles del seguro. Que vos me das los papeles del seguro. Denunciar lo que te pasó. O manejabas vos. Lo que te pasó. Claro, vos buscando una manera de solucionar. No, no, buscarle. Le digo, entonces yo voy después, hago la denuncia. Lo que te pasó. Total, contra terceros, me va a pagar los daños a mí. Que vos no tenés ningún problema. Bueno, hasta ahí fue todo. Llegó la noche, vino y vino en la grúa, que él llamó enseguida. Y la policía no dejó que se lleven el coche hasta que no venga la pericia. Cuando hicieron todo el peritaje, después se podían llevar el coche. Entonces la policía le dijo, ¿por qué no haces una cosa? Te llevas, llamás a la compañía de seguro, tú llamá a la grúa que te lo lleven. Claro. ¿Para qué vas a llamar este... No decía nada. Bueno, resulta que fui a la comisaría, hice la denuncia, lo que había pasado. La oficial que me atendió le dije, pero ¿sabes una cosa? Se me evita que yo no tengo ni un dato de él. No tengo ni número de documentos, no tengo nada, nada, nada. Le digo, ¿cómo hago? Para saberlo, le digo. Dice, bueno, cualquier cosa se dirige a la UFI 5 a San Martín. ¿Ya había una causa con una cosa con menores? Sí, a esa también. Le va a la causa de menores o a San Martín, que le va a dar todos los datos. Le digo. ¿Y consiguió el dato del seguro finalmente usted? No, entonces tomo, me vengo para casa y él estaba acá con un montón de muchachos del barrio, amigo de él. Y lo llamo aparte y le digo, vení, le digo, quiero hablar con vos. ¿Por qué me mentiste que tenía seguro? ¿No tenía seguro? No tenía seguro. Oh, o sea, manejaban. ¿Un nene de cuánto, de 14? Uno de 11 y uno de 14. ¿Y uno de 11? ¿Sin seguro? Sí, 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 sin seguro. ¿Y tu casa quién te la paga? Ahí está, y eso que tenemos dos, tres nietitos, hubiesen estado mis nietitos jugando. ¿Los nietos viven con vos? Sí. Oh, ¿criaturas de qué edad? Y dos y medio, cuatro y tres. Muy chiquitos. Chiquitos. Ahora... Está ahí sentadito. ¿El auto nos llevó a pegar con el frente de la casa de casualidad? De casualidad porque los atajó los bolsones de piedra. Ah, esos bolsones estaban ya. Sí, esos bolsones estaban. Y si no, hubiera seguido hasta la puerta. Estaba adentro. Estaba adentro, estaba adentro el coche. Bueno, y ahora vemos que están trabajando. Ustedes... Bueno, resulta que después, anoche cuando vine y hablé con él, hicimos un convenio de palabra. Un arreglo. Un arreglo. Le dije, bueno, me hubiese dicho. Dice, ahora me llevan en el auto, porque en la comisaría me dijeron que el coche quedaba secuestrado. Claro. Y yo le dije, ahora te llevan en el coche secuestrado, le digo. Me hubiese dicho, me hubiesen dicho, yo no tengo seguro. Le hubiera sargrado entre vecinos. Le digo, amigablemente, no te llevaban en el coche, pero vos me mentiste continuamente. Entonces, le digo, dice, pero yo mañana vengo a las 8 de la mañana y te traigo el gasista, el herrero, el albañil. ¿Y en eso están o no? Apareció una sola persona ahora. El herrero, por lo que veo. El herrero que es el que... Estamos sin gas. Estamos sin gas. Claro. Así que estamos esperando que cumpla con la palabra, nada más. Les agradezco y les muestro a la gente, ¿no? Venimos despacito. Fíjense, aquí había una pared, igual a aquella, igual a aquella que todavía sostiene la reja. Esa pared ha quedado transformada en estos escombros que ustedes están viendo. La reja naturalmente ha desaparecido. Allí pudieron cortar los pedazos. Claro. Y acá todavía está donde estaba el gabinete de gas. Este es el pico del gas. Ahora, obviamente, neutralizado. Sí. Y la casa está sin gas. Sí, claro. En el momento en que pasó el auto por arriba y arrastró. Mira, está ahí la puerta del gabinete, de hecho. Cuando pasó el auto y arrasó con todo esto, quedó el gas perdiendo. Y el video que ustedes estaban mostrando, ¿no? Y la imagen de cómo quedó el auto colgando al volante. Dos criaturas, 14 y 11 años que se escaparon corriendo cuando vieron la macana que habían hecho.